Ya salió motivar de diciembre. ¿Desparasitaciones sustentables? La médica veterinaria Candela Cantón explica por qué es clave que los ganaderos devuelvan a los profesionales el manejo del control parasitario. A la vez presenta un análisis de costos en base al cual sostiene que se justifica la implementación de un monitoreo parasitológico con el fin de realizar un control sustentable de la enfermedad parasitaria en bovinos de invernada. Ya salió motivar de diciembre. ¿Desparasitaciones sustentables? Y además, Biogenesis Vagó lanzó al mercado sudoramectina. Durante la presentación, el médico veterinario y director de innovación de la empresa Esteban Túric remarcó la incorporación de la tecnología MAPS en la formulación generada por la firma nacional. Y además, el laboratorio Betanco inauguró su nueva planta. Asistimos al evento y dialogamos con el presidente de la empresa, Jorge Winokur, quien destacó la inversión concretada con el apoyo de un crédito bicentenario y el lanzamiento de una vacuna aviar. Ya salió Motivar de diciembre. Disponible en www.motivar.com.ar Motivar. El valor de estar informados.